Hola a todos, mi nombre es Malena, soy profesora de E-Learning for All. La palabra del día de hoy comienza con la letra T, letter T, y es la palabra taste. Esta palabra cuando la usamos como un sustantivo significa gusto o sabor. Por ejemplo, it's quite sweet to the taste, significa que tiene un gusto bastante dulce al paladar. Esta palabra como sustantivo también puede significar muestra. Si yo digo, we got a taste of his anger, me estoy refiriendo a que nos ofreció una muestra de su enfado, especialmente una persona. Vamos a ver algunos idioms con la palabra taste. Yo puedo decir, to give somebody a taste of their own medicine, que significa pagarle a alguien con la misma moneda. Ese es el equivalente que usamos en español. Otro de los idioms es, to get a taste of one's own medicine, que significa recibir el mismo maltrato o buen trato que uno da a los demás. La palabra taste, como verbo, tiene los siguientes significados. Probar, degustar, catar, saborear. Si yo digo, oh, please, just taste this, estoy diciendo a alguien, pruebe esto, por favor, deguste esto, saboree esto, ¿sí? Sinónimos de la palabra taste en inglés son flavor, cuando nos referimos al sustantivo, y pasif, cuando nos referimos al verbo, entre otros, por supuesto que hay muchísimos más. Bueno, espero hayas podido aprender un poquito más sobre esta palabra. Nos vemos mañana con una nueva. Muchas gracias.